¡Ey! Me cago en toques éticos ¡Ey! Nuncavo más descrédito Caramelón, tonto del culo Archivo Raúl, se cree muy listo Todo está controlado Por encima del bien y el mal Si hay estafa, hay estafador ¿Dónde está el peso de la ley? Si te callas, yo haré un querer poder Sé fuerte, un abrazo, todo irá muy bien ¡Ey! Me cago en toques éticos ¡Ey! Que me han cambiado de juez y todo Dígamelo, no lo he entendido ¿Y para qué sería lo tuyo? Es fácil de entender Es muy fácil de entender Si hay estafa, hay estafador ¿Dónde está el peso de la ley? Si te callas, yo haré un querer poder Sé fuerte, un abrazo, todo irá muy bien ¡Ey! Me cago en toques Escépticos ¡Ey! Nunca hago más descrédito Inmunidad para mi gente Las pruebas son como las meigas Como que a verlas hay Si han prescrito, ya no están Si hay estafa, hay estafador ¿Dónde está el peso de la ley? Si te callas, yo haré un querer poder Sé fuerte, un abrazo, todo irá muy bien Qué fuerte, qué descaro y todo va muy bien Él está osaqueado y todo va muy bien Todo Dios estafado y todo va muy bien ¡Un, dos, tres, cuatro! Si hay estafa, hay estafador ¿Dónde está el peso de la ley? Si te callas, yo haré un querer poder Sé fuerte, un abrazo y todo irá muy bien